Arriba, arriba, cuando uno se enamora Desde que llegaste a mi, me dejaste de ilusión Todo el mundo con la mano arriba, mano Desde que llegaste a mi Con tus caricias, con tu mirada Te me enloqueces en mi disalma Eres el ángel que llego dentro No te imaginas cuando te quiero Con el mejor calumbre de amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré No eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Te diste el luto, mi vida, yo te di todo mi amor Y desde que llegaste a mi, me dejaste de ilusión La más linda fantasía que el cielo nos regaló Desde que llegaste a mi, me dejaste de ilusión Desde que llegaste de ilusión Con tu sonrisa que me da calma y con tu voz que me alegra el alma Tú eres mi voz, soy tu camino Tú eres el sol que alumbra el amanecer, yo soy tu rinfo que hoy te cuidaré Tú eres mi lado, mi vida, tú eres más de lo que yo soñé Vámonos Desde que llegaste a mí me robaste el corazón Te diste luz a mi vida, te diste todo mi amor Y desde que llegaste a mí me dejaste de irme Tú eres mi fantasía que te lo regaló Y desde que llegaste a mí me robaste el corazón Te diste luz a mi vida, te diste todo mi amor No te imaginas cuando te quiero Te diste luz a mi vida, te diste todo mi amor Oh, 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 desde que llegaste a mí me robaste el corazón Desde que llegaste a mí me robaste el corazón Te diste luz a mi vida, te diste todo mi amor No te imaginas cuando te quiero Te diste luz a mi vida, te diste todo mi amor Y desde que llegaste a mí me robaste el corazón